Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Teamseto El de hoy tenemos el deck Ogdoadi con las nuevas cartitas que salieron en el último acá abajo Vamos a ver su potencial En este caso mi amiga Yuchan chicos me está ayudando con los replays Así que agradezcanle a ella Ahí está, tengo una serpiente en mi bota para botar muchas culebras Vamos a ver chicos el potencial Este es un deck fan ya, o sea acá no hay vendido de uno chicos Lo que es Es un deck por el que te diviertas Relativamente económico Relativamente siempre entre comillas Son dos nuevas cartas de las nuevas Esta es la magia de las nuevas Lo que hacen es que chicos se rellenan en el cementerio Spamean, esta es la nueva magia Por cada dos niveles del muestro que te botaste Traes tokens para traer al alien Uy que es esto, ya traes al alien Agrega una trampa Ahorita chicos relájala, te voy a explicar lo que va a hacer La trampa se remueve Mira lo mandó el deck y botó al aliencito Esa magia de bota y te revive el aliencito El aliencito chicos es Niega los efectos de los monos que tienen contadores Alien Ah Este es el nuevo Si creo que si es el nuevo Básicamente reviven ya los octuadix No hay mucha ciencia Y acá viene el combo Está jugando cuando yo voy chicos El mejor que tiene comillas Que hace la trampa chicos Hace regeki Además cada monstruo que se ha invocado Hasta el tercer turno del adversario Hasta el final Se le va a poner contadores aliens A todos los que sigan invocando Este bicho de acá Cada bicho que tiene el contador alien Lo va a poner en defensa Y le va a negar No puede activar efectos Ok O sea es un bagusca Y este acá Está hasta un poco de más Creo yo Pero también niega los efectos Que tiene contadores alien Básicamente parecidos Solamente que este niega Que active los efectos Vamos a leerlo Si Niega los efectos Los ponen en defensa Niega que pueda activar efectos Si Ok Seguimos Es como algo confuso Lo sé Niega que pueda activar Y este niega los efectos En general Recuerda Cuando se invoca Tienen contadores En el cementerio Obviamente puede actuar efectos Trajo la fusión Uh Little knight Acá activa Este efecto ya Que quizás era hasta innecesario Pero este amiguito de acá Lo que hace es Envía al monstruo Boca arriba al cementerio Excepto aquellos que hayan Se invocado al cementerio Y este Básicamente invoca el cementerio Todos los otros Se invocaron de cualquier otro lugar Y Valieron Y bueno Mataste a tu alien Pero tú lo necesitas De todas maneras Este de acá es básicamente Como tenía el link Aunque muchos de estos No llevan Al alien chiquito ya He visto que la mayoría No lo llevan Porque como que el alien Link 3 es suficiente En la gran mayoría de casos En este caso Contra Jubel Es Un poco más útil Porque niega todos los efectos Y ahora tú dirás Oye Zeto Pero fue primera Y no le he metido Ninguna hand trap Ahora va a ir Una vez más primera Y Y ahora si le va a caer Hand traps Ok Una vez más chicos Este es un deck Fan Para divertirte Si tienes las cartas Oye Puedes sorprender A tu oponente Con un deck Que probablemente Nunca haya visto Porque La verdad Que en el rank Prácticamente Nunca vas a encontrarte Con esto Por lo menos En las medias más elevadas Nunca he visto Que alguien juega Auto Addict Y muchos no saben Lo que hacen Mira chicos Acá le acaba de meter Impermanencia Para que veas Ay Impermanencia Ya le han tirado Uy Acá revivió Uy Ash Blossom ¿Quién lo diría? Revivir Reviviendo el oponente Tributa Esta es la nueva Magia Quick Te da Muchos tokencitos Ahí está Lalia Roba la trampa Que hace rey Y que Chanta Contadores Botas El lencito Se me hace una Incapédica No es A fuerza Que tenga que jugar El lencito Ya Solamente Que es bueno El lencito Contra Yubel Ok Spameo como miércoles Básicamente Lo mismo Que el anterior Juego No hay mucha Ciencia Esto es lo que Hace el Deck Ogdoadik Particularmente Me gustaría Ahí está Regeki Me gustaría Chicos Que de verdad Venominaga Fuese jugable Pero la verdad Es que Venominaga Sobra Aquí el combo Es básicamente El alien Ponerle contadores Evitar que tu oponente Haga cualquier cosa Y masacrarlo Que se vaya a tiltiar Y eso es lo que hace El deck Una vez mas Debería haber tenido este video Hace una semana Quizás con la nueva caja Hubiera sido mas interesante Pero oye Mejor tarde que nunca Pero ahí conozco Salte Calia A ver Un juego mas Un ultimo replay Ya Botas todo Uh 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 Si diría que la gracia Este hay que ser primero Ok Y hacer como Lock Si va segundo Pues ahí tienes Los lightning storm Y los evelines Para Tratar de Romper el campo El oponente Agregas Esta es que esta magia Es OP Locos Tarde tantos 4 tokens Para linkear Arregla mucho Al deck Es que mira Todo el combo Ya está Básicamente hecho Acá tienes que Sacrificar Un alienígena Por eso que Este de acá Es importante Reyes pasas A ver Deck pendulo Acá podrías Tirarle una vez La trampa Pero para mas placer Espera Que haga pendulo Boom Rey X Ahora Todos vienen con contadores Los que se invoquen Acá si no trajo El aliencito Diría que el aliencito Es más para yuvel Igual ya está fregado Chicos No hay nada que puedo hacer Se viene el tilt Usualmente Acá la gente Que queda Quitea Rico Hasta el aliencito Apareció Quien lo diría La serpiente Siempre revive En el cementerio El imp Botas Agregas Botas Revive Otega Easy PC Toca Pisa Y ahora si Vamos a ver Muy rápidamente La receta Pero vamos a poner Esto un poco más chiquito Porque Ya chicos Este es El death profile Miren A ver Ur del arquetipo Una Una Ah no Bueno ya Hay tres mages Lo cual te jode La vida Pero ya de las nuevas cartas Llevas una Y tres De las majitas Oye Ni tan mal Ni tan mal Solamente tendrías que Si lo digo jodido Son las tres mages Del arquetipo De ahí Todo lo demás Son el staples Y del extra deck Lo que si está un poco jodido Diría yo Son los dos links Aliens Que la verdad Yo no los craftaría Por nada del mundo Bueno acá hay un Tercer link Ali Ahí lo ven con la lopita Si te tocan Se te han caído O si te gustan Los ales Podrías jugar al deck Y si te gustó el video Comenta Suscribete Compartilete Un like Se despide Yo soy amigo Altyaz Bye 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 Bye